Música Escuchemos bien a este sabio de la calle, más sabio que cualquiera de los politiquillos que ahora son populistas, que ahora siguen mintiendo y engañando al pueblo. Escuchemos estas palabras sabias de este humilde hombre. Y ahí miren como veo el pobre más pobre en el Canadá o en Australia. Ah, como veis el rico más rico aquí en Tunás. ¿Por qué? Porque tienen cultura. Y al gobierno no le conviene educar al pueblo, porque entre más atembados sean, más rápido corren a votar por ellos. ¿No comprenden? Ese es el producto de la ignorancia del pueblo. Y yo con muchas que yo no hablo, porque discutir con un ignorante es la cosa más dura que hago. Aquí decirle a un huevón de estos que pasa por aquí decirle que Dios no existe. Eso lo tratan a un huevón de diablo. Hasta eso creen que eso existe. ¿Por qué? Porque nunca han estudiado. Esa es la base del problema de nuestro país, la educación. Cuando yo estudié hace 30, 40 años, Bogotá era latina, suramericana, era la mejor educación que tenía en Sudamérica, era en Colombia. Aquí venían universitarios de toda América a especializarse a Bogotá. Hoy no, porque lo contrario, tienen que ir a países como Perú, Venezuela, Brasil, tiene mejor educación en Colombia. Chile, Argentina, miren Chile cómo viven de bien con respecto a nosotros. ¿Sí? Miren Ecuador, esas carreteras que tiene Perú, la economía está sólida y todo eso. Y viven todavía en una desgracia muy grande. Hay que aborcar a todos los ladrones. Y aquí miren la justicia. Donde si usted se roba miles de millones de pesos del Estado, eso es robar a usted todo el país. Y le meten cuatro años de cárcel y no devuelve lo que se robó, mano. Pues hermano, siguen robando. Si en todo el mundo dicen, Colombia paga robar. Pero alto, ¿qué roba es una gallina? ¿Qué lío tan arrecho que se mete? Roba miles de millones de pesos, no le pasa un culo. Y esa no es la solución. Eso no quiere decir que sea bueno. Es lo peor que existe, ser uno corrupto. Es lo contrario, es ser correcto. Y eso es, eso es vergonzoso. Semejante país tan lindo que tiene Colombia. Lo que tiene Colombia, el señor no lo tiene nadie. Yo conozco toda Europa. Lo que tiene este país no lo tiene nadie en el mundo. ¡Qué belleza de país! Y qué miseria y qué pobreza tan grande encima del oro. No, mano. Eso es irónico. ¿Oye? La gente viviendo comiendo mierda. Gente que se muere hasta diar de los niños. No, no hay. Se roban la plata del presupuesto para la comida de los niños. En un país que puede darle la comida a la mitad de la tierra. Miren los campos baldíos. ¿Por qué? Por los tratados de libre comercio. ¿Cómo es que nos traen aquí trigo, cebada? ¿Ah? Del Canadá. Para que hagan cerveza, picha. ¿Ah? Cuando aquí se puede producir todo eso y se produce. Y lo producían en toca y todo eso, ¿sí? Lo que tiene Colombia no lo tiene nadie. Dos océanos. Y aquí cuando esta gente conoce unos langostinos, unos mexicanos, ni saben qué es eso. Con dos océanos. Y ahí miren los océanos, cantidad de barcos de otros países pesqueros. Ya no sé nuestra riqueza. Este país totalmente baldío. Lleno. Usted se va para Guainía, se va para Elvichada, se va para el Amazonas. Por debajo está lleno de petróleo, de níquel, de contacto, de aluminio, de todo. Y ni siquiera hay vías de penetración, hermano. Si no, es triste. Aquí yo le decía en una conferencia a los universitarios de la Santoto. Ustedes, ¿cómo se imaginarían a Colombia? Habitado y gobernado por 40 millones de japoneses. O 40 millones de alemanes. ¡Ah! Si aquí no hubieran ladrones gobernando, hermano. Ustedes, el terminal de transporte no tienen que pagar un colectivo para subir esta loma para ir a Villadeleva. Hay un túnel derecho que 10 minutos está allá. Pero aquí se roban la plata. El colombiano no sabe que es una autopista. Mira esa trocia que hay aquí en Bogotá. 20 años, la pagaron 5 veces, hermano. Era de que tuviera 4 o 5 calzadas, hermano. Vaya y mire una autopista en Europa, en Alemania, en Holanda, donde usted anda 200 kilómetros por hora con medlina. No es que eso lleva luces internas. Y la gente respeta las normas de tránsito. Hay carriles donde no se pueda andar esa velocidad. Hay carriles de baja velocidad. Aquí no se puede hacer eso. Aquí usted va a 100 kilómetros y le sale un burro. Le sale un camión aquí cervecero en cualquier calle juega y se mata con toda su familia. Es un país que no tiene cultura. Y eso es lo maltrado. Sí, señor, nos estamos hablando. Es la tristeza de esa gente haciendo colaboradores, ¿verdad? Apoyando un poco de rata. Y mucha gente, mucha gente que, como muchachos así, que le están ayudando a uno. Pero porque no tiene nada más que así y no le gusta robar, hermano. Ayudándole a un ladrón. Que le va a dar cualquier migaja de los millones que se va a robar este coche. Es decir, son esclavos. Y la necesidad, la necesidad, hermano, es que el salario mínimo de aquí es de gozoso. Con un perro de ojos que se gana millones de pesos diarios sin trabajar. Un senador, un representante, se gana millones de pesos sin trabajar. Y sin costar lo que le roba. Y vaya a ir a un obrero ganándose 30 mil pesos diarios. Definitivamente, la sabiduría en pasta. Este hombre debió de haber sido un estadista. Soy Jaime Pérez Loaiza, Red Informativa, Noticias Web 24-7. ¡Suscríbete al canal!